Hoy no hubo clases en la institución educativa 2390, Hortencia Dulanto de las Casas de Chancay. El subdirector, licenciado Darwin Izarra Paz, explicó cuáles fueron los motivos de esta medida. Los motivos fundamentales de la suspensión de hoy las clases ha sido por lo que no se ha terminado ejecutar el proyecto de la carpa. Entonces, esta ejecución del proyecto se inició ayer jueves, día feriado, pero no se ha concretado. Entonces, como ustedes están viendo, requiere culminar, está a medio terminar, como se dice. Necesita templar más para que esté ok. Y esto favorece a todos los trabajadores de acá, especialmente a los niños. A todos, ¿no? Entonces, esto es una sombra que va a hacer a los niños, ya que está haciendo todavía calor, hay sol. Entonces, como que incomoda en las actividades, en la formación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón por lo que se ha suspendido. Es por beneficio de los alumnos. Aunque hemos notado algunos alumnos que han llegado al colegio, ¿no? Han llegado, han llegado, pero han sido pocos. Sí, pocos. Tenemos el aviso incluso puesto en la puerta, no sé si usted se habrá dado cuenta. Entonces, hemos suspendido las labores, como se dice, de emergencia, ¿no? De emergencia. Pero ya el lunes vuelve normal. El lunes retomamos nuevamente con nuestras labores escolares. Entonces, licenciado, hay una cuestión también con relación a quejas que nos han dado a conocer algunos padres de los baños, de los servicios higiénicos. ¿Qué es lo que pasa con los servicios higiénicos? Claro, de repente no quejas, ¿no? Sino malestares, ¿no? Porque en realidad nuestro servicio higiénico todavía falta condicionar. Está en estado de deterioro. Entonces, pero eso no quiere decir que no funciona. Sí está funcionando. No los baños se encuentran limpios, todo. Lo que falta sí caños. También accesorios para los inodoros, de esas cosas, ¿no? Entonces, estamos esperando el presupuesto. Hay cambio en el comité de mantenimiento. Por eso, el nuevo comité tiene que ser reconocido mediante una resolución ministerial para que puedan autorizar y sacar el dinero que corresponde más o menos al 2390, algo de 20.200 soles. Entonces, con ese presupuesto que va a venir, vamos a tener que priorizar primeramente los servicios higiénicos, después mobiliarios también y luego el pintado de aulas. Gracias. Gracias.